A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyectos de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 constitucional. En el uso de la palabra, señor Senador. Gracias, Senador Presidente. Compañeras, compañeros senadores. Como ustedes saben, en semanas recientes, la Comisión de Justicia de este Senado de la República llevó a cabo una serie de audiencias públicas con el fin de allegarse información para la expedición de lo que será el nuevo Código de Procedimientos Penales, a través del cual finalmente se podrá implementar un nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatorio. Y una de las grandes preocupaciones que externaron prácticamente todos los comparecientes en este foro fue garantizar que el nuevo Código Adjetivo establezca un auténtico procedimiento penal acusatorio en el que se excluyan figuras propias de un sistema inquisitorio, con el fin de hacer efectivo el pleno respeto y observancia del principio de presunción de inocencia. Resulta curioso que ello coincida también con ciertos eventos recientes, por virtud de los cuales ha vuelto a cobrar relevancia el debate público acerca de varias figuras que forman parte del régimen de excepción para la delincuencia organizada establecido en la Reforma Constitucional del 2008. La escarcelación, por ejemplo, del general Tomás Ángeles puso en evidencia los abusos cometidos al amparo de la figura de los testigos protegidos, utilizados perversamente para fines totalmente ajenos a la justicia. Por otro lado, el pasado 17 de abril se llevó a cabo en este Senado con la presencia de nuestros compañeros senadores Angélica de la Peña, Roberto Gil Suald y Verónica Martínez, la presentación del libro La figura del arraigo penal en México, una obra que nos muestra no solamente los abusos cometidos en el uso de esta herramienta, sino que el arraigo es en sí mismo un abuso. Existen ya en la presente legislatura, compañeras y compañeros, iniciativas de otros senadores, miembros de esta legislatura, que se inscriben precisamente en el objetivo de eliminar el régimen de excepción para la delincuencia organizada, haciendo prevalecer el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, y a eso he venido aquí a esta tribuna, a plantear que una figura a la que no se le ha puesto atención y que forma parte de ese régimen de excepción, es la extinción de dominio. Se trata de una figura a todas luces propias del sistema inquisitivo que hoy estamos trabajando para dejar atrás, pero no solamente es contraria al sistema acusatorio y a la presunción de inocencia, sino que desde el punto de vista procesal, resulta también contraria al principio de lo que accesoriamente sigue la suerte de lo principal, pues en este caso, lo accesorio, es decir, la relación de los bienes con delito, se juzga por separado de lo principal que es el delito. Y si un juez puede decretar la extinción de dominio y posteriormente otro juez determinar la inocencia del acusado, entonces tenemos que lo accesorio no siguió la suerte de lo principal, fíjense ustedes entonces lo ilógico de este asunto. Pero la extinción de dominio no solamente adolece de estos problemas conceptuales, sino que además sus magros resultados a nivel federal han quedado evidenciados incluso por el propio Poder Judicial que ha calificado a la ley de extinción de dominio como un fracaso. En fechas recientes, lo quiero poner aquí a consideración de ustedes, diversas investigaciones periodísticas e institucionales han confirmado dicho fracaso. Una de ellas, por cierto, publicada el pasado mes de diciembre por la Dirección General de Sistemas de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de los Diputados, en la que se da cuenta de la baja calidad de procedimientos iniciados, de sentencias y de bienes afectados. El estudio se titula Extensión de Dominio, Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal e Iniciativas Presentadas por la 61ª Legislatura. Es una primera parte de este estudio y nos muestra que los resultados de la extinción de dominio contrastan con las cifras multimillonarias derivadas de las actividades ilícitas en las que procede. Esto, compañeras y compañeros, viene al caso, porque cuando esta figura fue introducida en nuestra Constitución y posteriormente se expidió su ley reglamentaria, se aseguró que resultaría de vital importancia para atacar estructuras financieras y operativas de las organizaciones de la delincuencia organizada. Pero, por el contrario, el fracaso de la extinción de dominio es innegable. Por todo ello, he querido poner a su consideración esta propuesta. Pues es el Congreso de la Unión, se encuentra, en este momento, se encuentra un proceso de discusión que será decisivo en la implementación del nuevo sistema de justicia y será nuestra responsabilidad la aplicación de un auténtico sistema acusatorio o un sistema tramposo y disfrazado, que es lo que creo que todos estamos queriendo evitar. Espero, por lo tanto, Senador Presidente, que la presenta iniciativa enriquezca el debate que hoy más que nunca es necesario para definir el futuro de la Procuración y de la impartición de justicia en nuestro país, pero sobre todo en la consolidación de nuestro Estado de Derecho. Le agradeceré, por supuesto, que la iniciativa que está inscrita en la Gaceta también quede inscrita en su totalidad en el diario de los debates. Muchísimas gracias, Senador Presidente. Gracias, señor Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Pido a la Secretaría que se pueda incluir de manera íntegra en el diario de los debates la iniciativa que ha presentado el señor Senador y turnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Gracias.